Y que pasa freaks, soy Miki y esto es Borderlands 2, la expansión de Pequetina Y vamos a matar, como veis mi colega Chauma es un flipao y ya está al nivel 50, el tío ahí a muerte Entonces me va a llenar el terreno pues plácidamente Placidously in English Yo he subido un nivel también, ahora de camino aquí he subido el level Míralo, pero espérame hijo de puta Ay, perdón Matad, dad, disparad Madre mía, es que disparad a matar, no matad a disparar Ah, tomar por culo Hola Hola, hey Hola, hey Hola ¿Qué pasa siempre? Ah, sí, 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 teníamos que hacer esto, eh Sí Teníamos que hacer Esto, saltar ¿Qué dices? Claro, tío ¿Y ahora cómo llegamos ahí? No te mueras, eh Pues cuando salte, hacia arriba, esto Pero no, no salta Bueno, ya llegará más No, no va más No, tío Pues el de detrás No, no, no ¿Qué vas? Es que tampoco Tampoco ¿Cómo? Vamos a llegar, tío Voy a dispararle Ah, no No ¿Es que ternos dos? A ver, a ver ¡Uua! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡No, pienso! Estoy seguro de que este salto es imposible Sí Es imposible Ah, teníamos que morir Hija de puta Un poquito más fácil ¡Ja! No, easy No, easy Pero que estoy volando, tío ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me caigo No, 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 no Ahora Toma Toma No llego, no llego, no llego Va, tío, esto es el Mario No jodas Otra vez me he pasado ¡Ahora! ¡No, no, 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 no ¡Ahora! ¡Hola, tío! Se ha ido para abajo ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Que se va, que se va! ¡Qué divertido! ¡No! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Que le den! ¡Eh! ¡Me he muerto! ¿Estás muerto? Sí, tío ¿Y por qué te has muerto? Porque se había extendido el puente ¡Ah! ¡Ola! Pues me va a costar un pastiche esto 31.000 ¡Ola! Estoy súper lejos, tío A ver Pues andar Te toca Sí Se ve que sí Bueno, subes la experiencia igual, ¿no? Sí Vale, vale Eso está bien Por aquí no es ¡Eli, tío! ¡Eli, tío! ¡Eli, tío! A ver ¿Por dónde andas tú, mamón? Ah, Tina Estos enanos son todos idénticos a Salvador ¿No te parece un poco...? Sí, ya lo sé, pequeña Lili ¿Te parece racista? ¿A que sí? Voy a preguntarle a Sal si él cree que es racista ¡Eh, Salvador! ¿Pasa algo si todos los enanos de mi campaña se parecen a ti? ¡Me parece cojonudo! ¡Ves! Muy racista ¡Me es! A ver Está también doblado este juego, tío Sí, es la polla No, por aquí no es Sí, va bien Espérame, mamón ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Ahí vos! ¡Ahí vos! Acá es a descansar ¡Hala, hala, hala! ¿Virá, no? Pues mira Me voy a poner un arma de hostias Y vamos a... Dar hostias Vamos a dar hostias No, este arma no Es el mejor arma del mundo mundial El güey güey ¿Me acaban de tirar? Sí ¿Por qué te ríes? ¿Te ríes? De tu cara de mierda ¿Te ríes? ¿Y entonces estoy a la otra punta, no? Sí Está donde estaba yo hace un momento ¡Hijo de puta! ¡Ah! Es lo que tiene Nunca te vi, ¿qué mamón? Sí Espérame Sí, sí Como tú a mí, ¿no? ¡Hijo de puta! Yo te he esperado Sí ¡Dios! ¿Se acaba de caer esto o qué? ¿Hola? ¿Qué? ¿Me oyes? Sí, claro Pues que me sale eso de... Como desconectado, ¿sabes? Pues no En el juego Ay, es verdad Tú tampoco me... O sea, yo tampoco te veo ahora ¿Ves? ¿Te lo he dicho? Intenta volver a entrar ¡Qué raro! ¡Hola! Esto se puede atravesar, qué mal Toma Bugue 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 Toma bugue Joder, tío No sé si llegas a un checkpoint Una puta vez Vale Ya estás dentro, ¿no? Bueno, sí Estoy cagando Ah, muy bien ¡Yeah! Vale, por aquí no es Es que se ha unido a tu partida Ah, sí, claro Bugue Bugue Vale, a ver ¿Dónde coño hay que ir? Joder, mira que eres lerdo, ¿eh? Te voy a pegar una paliza al final Pero... Estás yendo para atrás ¿Qué para atrás? Pitón ¡Hitón! Pues tú estás yendo hacia mí Así que te callas la boca A que te parto la boca A ver Yo creo que es... Dile para que se saca una pistola La pistola se saca para disparar El que la saca para enseñarle es un parnela Eh, pues yo soy un pernilo Vale, es por aquí Muy bien Ya te he alcanzado Y es que me he caído Me he muerto Y me he vuelto a caer Bueno, ¿quieres un premio? ¿Quieres un pin? ¡Noooo! ¡Pero! ¡No eres mi padre! Madre mía ¡Pao! ¡Toma! ¡Yujuu! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ema, toma! ¡Toma! ¡Ema, toma! A mí me gusta la gota La enfermedad de esa Muy bien Pues todo va para ti Mola mucho Ya está activado eso, ¿no? Sí, Miguel Sí Como vuelvas a llamar Miguel Voy a tu casa Y te hundo la cabeza Hijo de puta Sí, sí Tú ríete Cabronazo Pero no te llamas así, tú No Yo me llamo Mickey Sí, claro Que pone en mi DNI Mickey Es verdad Pone Mickey Y el que le llame de otra manera Va a morir entre terrible sufrimiento No, eso no lo pone ¿Qué no? ¿Qué te juegas? A ver si lo quieres poner ¡No, no, no! ¡Lo están pegando! Lo pone, lo pone Está puesto en rotulador Pero lo pone ¡Mira, mira, mira! Es una batalla capaz Mola Pero, tío Pasamos desapercibidos, ¿no? En plan En plan ninjas Ahí viene ¡Adiós, pringados! ¿Y esto lo abren o...? Claro, porque tenemos que acabar la batalla ¡Dios! ¿Qué es eso que hay ahí arriba? Volen de hierro, cabronazo ¿Dónde o qué? Ahí arriba ¡Holo! ¡Oh, qué chanda! Ahí va Oh, qué bien Ya está abierto Vamos ahí Flamengo Vamos allá Vaya, puto lío Cómo mola ¿Qué hay? Ahí, bo Ahí, bo Ahí, bo Ahí, bo Venga, rápido Rápido, rápido ¡Bua! Cómo mola, chaval Madre mía Con el símbolo del Borderlands en la frente ¿Dónde está la letra? Se ofreís ante vosotros un rompecabezas enano Para resolverlo tendréis que estrujaros las meninges ¡Bua! Disparad, eh No Ah, vale Con eléctrico ¿Sí? 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 No No, sí Aquí hay unas cosas Vamos a darle A ver qué pasa ¡Oh! ¿Esto es estrujar de la meningia? Se conoce que sí ¿Qué pasa? ¿Coño? ¿Lo está haciendo solo? Ah, que tenemos que hacer Hacerlo seguido No, lo hace solo Lo hace solo Pero después Puede que tengamos que hacer Sí, pues yo no me he quedado con Con el orden No, lo hace solo, tío Pero después Repítelo Vale, pues venga Dale tú Este Sí, ya lo veo como era ese ¿Era ese? Ha empezado ese primero ¿Sí? ¿Seguro? Sí, pues lo aprieta el otro No Ha petado Ha empezado con este, tío No, este ha sido el último, casi Ah, mira Uno, dos Tres Uno, dos, tres Cuatro Este ahora es diferente Cinco Uno, dos Tres Cuatro, cinco ¡Eh! A ver, dale al de tu izquierda Uno Dos Dale al tercero ¿Ese? ¿Este? Eh, no Creo que este El de la izquierda El cuarto era este, ¿no? Sí Cuatro Después de este ¡No, hombre, no! Que no le había dado aún Ah, bueno, da igual Si no, no está yendo por orden No Golpea al antiguo enigma enano A tomar por culo ¿Así querías que resolviéramos el enigma? Pues sí Va a ser que sí Me ha gustado Me ha gustado, ¿eh? A ver Para allá Bueno, para allá, para allá ¿Montaba aquí una mesa o qué? La letra P Ya se nos falta una letra ¿Cuál era? P La anterior era la I Pero la I, la O, la P Supongo Diente cutre La I, la P La O No sé, la O no me suena Sí, la primera Ah, pues sí Vamos ahí Corre solo Ok, ya Sigues corriendo, ¿no? Uy, tenemos que bajar Bájame Tenemos que bajar No, para abajo Da igual Si es lo mismo Es cerveza Disparale, disparale No, no Que se ha metido en la lava ¿Se ha muerto? No, no se va a morir Se va a convertir en algo grande Ah, por él Guay, no le podemos dar a él Olem de oro Venga, granada se atorpea Libera a diente cutre de su maldición Podemos matarlo o no matarlo, ¿eh? Mira, lo hemos liberado ¿Habéis anulado el control mental del brujo? Seguro que queréis salir de este espantoso lugar Dorito, dale la runa a nuestros salvadores Dorito Un momento Tú eres el mamón que mató a Ragnar el Emancipador No Muere Joder, Brick No de ni que lo sentía Allá voy No está bien esto Sí ¿Dónde está la letra ahora? Ahí Ahí Bien Ya lo volveré atrás Estupendo Ya tenéis todas las letras Ahora llevárselas al Claptrap Tenemos que regresar a la patita Venga ya Bueno, dale Cinco Cinco, vaya puta mierda Sí Oh, qué bien Portales Qué bien ¿Y T.O.P. tenemos que ordenarlas? ¿Es tipo? Seguro que es tipo Pito O Pito Pon Pito, Pito Poner una Poner otra No sé, yo las estoy poniendo O sea, le estoy dando Será Pito Decir contraseña ¿Es Pito? ¿No era esa la contraseña? ¿Es Pito? Pito No, vale Ya sé cuál es Pues dile Vale Es Pito Adiós Adiós Mío Tíos Tíos Alguien ha dicho Pito Pues menudo Pito Río Madre mía Lo chafas todo Lo chafas todo Ay, tela, qué buena Muy buena Hayfred's shadow Comienza el viaje en 3 2 1 0 Pum Dale Oh Vala Vala Ay, qué enseñanza Y un reintegrador de circuitos Hacker Esos chismes son la leche Llegaremos a alcanzar la... No lo sé Pican, pican, pican los mosquitos Cagón Orcsirker Yo creo que si vamos rápido, llegamos Subamos Sudando de todo A tope ¿Qué es eso en el cielo? Parece como si Jack el Brujo estuviera catacultando a unos orcos para luchar contra vosotros Bueno, no hay una runa de correr Munición Sí Ataque De pit Ataque Y... Defensa Del pit a pit a del Apetado Dios, qué palmo No No palmes Uy, se están peleando entre ellos ahí ¿Qué? Ah, son... Son caballeros contra orcos Venga, pasamos No, no, no Que no es por ahí, que no es por ahí Ahí hay misión tripuntaria No sé, pero... Bueno, a ver Sí Hay que abrir esta puerta Tiene pinta Hostias Qué susto Puto cofre de mierda Joder Y esto es de clase sirena Es una puta mierda, tío Qué susto ¿No tenemos que pasar por aquí? Ah, mira Los caballeros Supongo que le... Le abrirán Ah, no Los caballeros nos atacan a nosotros ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué susto? Sírcocido ¿Y este? Ah, pues ese Debe ser ese Tenemos que hablar con este No Ahí va ¿Y qué hace este aquí? ¿Estás bogeado? No, igual Es de una misión secundaria Pues vamos por aquí A ver ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Que de golpe ha caído un orco ¿Y se ha matado? No, lo he matado yo Paladín A la taza Con arcos Con arcos No venís Venga, gálleros a la mierda Hombre Caballeros de la tormenta The warrior of the shadow ¡Qué asco de armas Que llevo ahora mismo, tío No hay ninguna que valga la pena Sigue subiendo Sigue subiendo Es que aquí ya había algo Nada ¿De dónde se sube más? Ah, por aquí ¿Cómo mola el mapeado, tío? Sí, mola un montón ¡Ah! ¡Hijo de puta! Déjame en paz un rato ¡Nefarius Battlemen! ¡Vamos! ¡Michael! Voy, voy, voy ¡Michael! ¡Michael! ¿Esto se abrirá? Pues debería Vamos a matar A la peña A ver Eh, se ha abierto Ah, no, 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 no Es que he visto a la gente venir Y digo Eso es que se ha abierto Madre mía Madre mía Caballero de la tormenta ¿Ya está? Sí ¡Sí! ¡Wow! ¡Joder! ¡Un brujo cabronazo! Eh, no le hago nada ¿Qué dices? Sí, es inmortal, tío Es verdad Ahora Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora ¿Saltar? ¿Saltar? No creo A mí tampoco lo creo Debe ser por el otro lado Sí Sí Sí, es lo mismo que saltar, eh Ah, vale ¡Eh! ¡De puta! Caballero de la tormenta ¿Por qué lo estoy metiendo Con un arma eléctrica? ¡Buah! Se ha abierto Espera, espera Nos cargamos a esta gente Y despedimos aquí Que ya llevamos 25 minutos casi Uy, me he quedado sin munición ¿Están dando...? Sí ¿Porco? ¡Amen, paz! Sí, pero es que no sé Dónde va a estar el punto de control Y ya llevamos mucho Vale No, no sigas avanzando No, no Míralo ¡Aaaaaaah! ¡Maldito senado! ¡Quieres tirar para atrás! ¡No sigas avanzando! El tío ahí De puta cabeza ¡Madre mía! Ah, toma por culo Ola, que ha rebotado A ver Un juego de juegos Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí ¡Que dejes de avanzar! ¡Pero si no hay nada! ¡Madre mía! ¡Pero qué quieres que haya! ¡Míralo! ¡No hay nada! ¡Joder! ¡En serio! ¡Ugh! Eres lo peor Bueno, tíos Pues lo vamos a dejar aquí ¡Ale! En el próximo capítulo ¡Que dejes de avanzar Ya de una puta vez ¡Madre mía! Te voy a matar, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Estás! ¡Buah! ¡Ay! ¡Ale! ¡Adiós! ¡Freaks! ¡Joder! Eres lo puto peor, ¿eh?